Dos hombres ingresaron armados a un comercio del departamento de 33, exigieron el dinero de la recaudación y huyeron del lugar. En ese momento, el propietario del comercio salió del fondo y al ser avistado por los implicados, le efectuaron un disparo sin lograr herirlo. Iniciada una investigación, se identificó a los implicados, los que podrían estar relacionados con otras rapiñas, y se ubicó su paradero. La casa de Puerta Roja, esa. La casa de Puerta Roja. ¡Puición! ¡Al piso, al piso, al piso! A raíz de esto se realizó el allanamiento de tres viviendas, incautando vestimenta, un revólver calibre .38 con una vaina y cinco cartuchos, dinero, 693 gramos de sustancia vegetal, entre otros objetos, deteniendo a dos jóvenes de 20 y 21 años. Puestos los implicados a disposición de la justicia, se los condenó por delitos que abarcan rapiña agravada por el uso de armas y la pluriparticipación y tenencia no para consumo de sustancia estupefaciente, a las penas de cinco años y cuatro meses y cinco años y once meses de penitenciaría.